A mano, un mosquetón de acero, dos eslingas amarillas, una marcada como head strap, que es el que va a ir en la parte de arriba, ahorita vamos a ver como se utiliza, una cinta de arrastre, esta cinta no es de carga, eso es importante, las amarillas son de carga, esta no es de carga, ok, de las que son fuera de la camilla, para arrastrarla. O sea, si se puede dar la oportunidad de que, inclusive, no tienes que bajar, tienes que despejarlo en la barra o algo, con esa lo vas a hacer, lo vas a hacer en la parte de la cabeza y lo vas a hacer espalda, nada más, la dejale de abajo, pero es únicamente para la arrastre, para cada asistencia pues a la camilla. Y esta también es de carga y es de arrastre cuando hay peso, ahorita vamos a ver como se le coloca, como se utiliza. Hay una cinta extra, ahorita como es nueva, no la trae colocada. Esta cinta sirve para cuando la guardamos, apretarla, ahorita no venía colocada porque es nueva y la estamos abriendo. Luego lo que vamos a hacer es extenderla, si se fijan es un plástico que se regresa, para que quede extendido hay de dos, cuando nos ayudamos con otro día subido al paciente se queda, o le vamos a dar una pequeña enrollada hacia el lado contrario. Ok, es plástica, no conduce la electricidad. O sea, le puedes dar los toques allá arriba. Sí, sí, sí. Y puedes trabajar en lugares donde se sospeche que haya electricidad. Ok. La camilla está compuesta por la parte principal, que es la parte naranja, los straps que la cierran, las cintas de carga, que son hechas como manivelas, y esta cinta de arrastre vertical, que es la cinta amarilla, que ya viene y no se retira. Esta se necesita siempre. Ok. ¿Cómo se sube al paciente aquí? Aquí no se lateraliza, nada de eso. Se pone por encima del paciente. Normalmente esta está diseñada para operarse con una persona. Ahorita no hicimos los dobleces completos hacia atrás porque le aumenta el desgaste, entonces la vamos a sujetar nosotros para que les tenga más años de vida. Ok. Y vente, por favor, acuérdate de aquí. Acuérdate que tu visita es terrible. Al revés, al revés, por favor. Ya para. O sea, la cabeza es el revés. ¿A la cabeza para allá? La cabeza para el lado. Sí, la cabeza para el lado mayor. Más abajo, más abajo. Si tenemos dos personas, nos vamos a ayudar de dos personas. Si tenemos una, la vamos a hacer con una. ¿Enterraste nuestro rojo, por favor? Vamos, esto obviamente encontramos al paciente y ponemos la camilla en esta posición. No al paciente, ok. ¿Vas a tomarlo por debajo del hombro? Recuerden, esto es una camilla en rescate, esto es una maniobra rápida. Se hace con collarín y también alguien nos puede ayudar con la cabeza. En este caso lo vamos a hacer así nada más para que vean el movimiento. Ok, gracias. ¿Cómo hacemos? Me hinco por debajo del hombro y lo vamos a levantar y arrastrar hacia allá. ¿Ok? ¿Listo? Una, dos, tres. En varios movimientos. ¿Ok? ¿Listo? Una. Dos, tres. Supuestamente ya tiene collarín. Ya. Sí, supuestamente ya lo han levantado. ¿Listo? Una, dos, tres. Ahora esto es para sacar. Ok. Esto es para sacar a las personas de lugares complicados. ¿Ok? Posterior a esto vamos a subir los lados. En este tipo de camilla es muy importante nunca cruzar las cintas porque si no, no se genera el arco que queremos. Va directo a su cinta. Va directo a su cinta. Entra doble. ¿Ok? El está flaquito. El está flaquito hay que apretarla más. Si tenemos con que llenar los espacios muertos, se llenan. ¿Cómo, en este caso a qué se refiere con espacios muertos? Eh, aquí los asadores no que para él. Si no, no pasa nada nada. Si ya tenemos al paciente sobre una camilla de esas, se puede colocar directo. Ok, no es necesario bajarlo. O sea, la camilla, esto se puede poner abajo de la camilla para... Sí. Este es para... Puedes hacer el rescate vertical con estos que pueden inclusive volarlo con el arnés. Pero, este... ¿Cambes con este tonto? O sea, para fines prácticos de ejite de operación, este... Para que no cargues la camilla, porque para eso de la contra guillita, pues este puede ir sin ningún volar. Ok. ¿Esto fue el helicóptero o...? Sí. Ahorita les vamos a... En teoría, en teoría, eso es lo que habíamos platicado con... Con Iván, era eso. Que esta nos podía dar la posibilidad... Sí, ahorita les enseño cómo va para que el helicóptero... O sea, para que llegara nomás te enganchara y ya. Ok, si se fijan, los pies las pasé. Y me va a pegar mucho el aire. Ok. Ahora, si no lo amarran bien, puede que el hueco se amara. No, no. Oye, pero ¿qué? O sea, no te suben hasta el helicóptero. O sea, te llevan alrededor hasta el... Lo que pasa es que en el helicóptero ellos... Si pueden, lo que pasa es que sí. Pero ellos tienen una canastilla. Pero igual suben esto. Igual suben esto. O sea, suben esto a la canastilla y ya. Va. Esta cinta, ¿para qué nos sirve? Esta es la canastilla básica. Para no cargar, esto se puede arrastrar en la montaña, se puede arrastrar en cualquier lado. Se arrastra de aquí. Salud. Ah, entonces... No, es pasada en la montaña. Se desliza como si fuera un trinero. De hecho, es una cinta en el helicóptero. Vamos a la corte. Y no se lastima más si se arrastra en la piedra. No, para eso se supone que está diseñada. Se puede cargar de aquí también, entre cuatro personas. Ahí está bien. Ok. Tenemos las cintas amarillas. Tenemos estas cintas amarillas. Estas son con las que se volgarían el helicóptero. Tenemos la de G. Entonces, ¿por dónde van a pasar? Por debajo. Por estos hoyos. Por los que están... Más metidos. Este... Diagonales. Diagonales. Ok. Pero por abajo. Por abajo. De todas formas, en el libro que tienes, si quieres ábrelo, viene... Ok. Páralo. Ah, por abajo. Ahora, ¿se puede llevar? Sí. Y si tienes una lección, una lección de pelis, esta cosa no te va a confiar, ¿no? Güey, te estás sacando del medio de la montaña. La peli se lo primero te importa. Esta otra va en las otras que están... Esta otra va en las otras que están... Ok. 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 ¿Te vas a ibanadar o no? Sí. Muchachos, no te muevas, no te muevas. Ah, no te muevas. Y luego, estas cuatro... Van en el mosquito. Van en el mosquito. La única diferencia en ese manual es que viene con unos seguros que se llaman Fast Cobra, que son como ganchos. Sí. No, de hecho es que te los trae para aparte. Ah, ok. De hecho es el de guardaña. Y por ejemplo, el helicóptero podría sujetarlo de aquí y levantarlo sin ningún problema. ¿Y no se va a ir así? No, porque esta es más corta. Justo por eso. No. Porque arriba la necesitas, esta está arriba. Por algo la mediana se está abajo. No, no se sale porque lo... Eso. Así puede quedar, sin ningún problema. Y no va a ir solo él. El rescatista va a venir con él aquí, en la canastilla. Él va a ir aquí, va a sujetar a su arnés y él va a hacer la resistencia. Entonces no hay manera de que se vaya... Esto tiene una curva, ok. Como si fuera un cinturón, está así. Lo jalo de este lado, presiono la cabeza y aprieto. Y esto ya no se sale. Ok. Y si se fijan ya queda enrollado. Ok. De aquí el rescatista podría cargarlo sin ningún problema. De acá es para caminar. Ok. Dale a alguien de allá. Listos a la cuenta de tres. Listos. Una, dos, tres. Ok. Y es más sencillo de cargar que la de abajo. Una, dos, tres. ¿Qué pasa si necesitas arrastrarlo? No. Lo arrastras. Lo arrastro, ok. No, pero... No, 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 no. Tiene... Ahí en el lodo. Y menos aquí en el cemento. O sea, si lo intentaremos... No, pero en la nieve es... Arrastra... Y de hecho para bajarlo es muy sencillo porque pues baja solo. Nada más lo vas deteniendo porque si no bajamos rápido. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, está chico. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Padre y tira. Ok. Ahora. Ahora, espera. Cárganlo antes. Y aquí lo que vamos a ir haciendo... Trenzarlo, coserlo, ¿no? Podemos cruzarlo y lo teniendo... ¿Eh? ¿Dónde? No. ¿Pueden entrar por ahí? No. ¿Qué es eso? ¿Me vas a pasar por allá? Sí. ¿Ves cuando subí? Es que tienen como muchos pies pero con mucho pelo. No, venenoso. ¿Sí lo pueden hacer? Sí, un poco que se me cae. De todas formas, ya me he ido. ¿Pero qué? ¿Mosquitos? No, no. ¿Plantas? No. Así que tienen muchos pies, como cien pies. Ah, azotadores. Cien pies y... Sí, azotadores. Y con pelo así, pelinoso. Que se te cayeron de un árbol. Sí, puta, esos duelen... ¿Duelen el cabrón? Sí, sí. Solo decimos gata peluda. Pero acá se llaman azotadores. Azotadores. ¿Y se pegó el aire ahí? Sí, sí, son tremendos. Sí, sí, arde. No, pero hay de distintos tipos. Pero sí. Mirá, mirá alguna. No mames. No se estacionen ahí. No pises el perro tampoco. Digo. No se estacionen. No, pero la piedra... Más piedras ahí rojas, que se vean. y acá tengo dos puntas que sobran vamos a un cartel en el medio pero que nudo puede ser un nudo sencillo así las puntas no, tiene que ser este es un nudo sencillo lo que vamos a hacer mínimo 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 es un ocho como el de allá arriba este es un ocho doble es muy sencillo se pone como si fuera un nudo sencillo se le da una vuelta de más se pasa por dentro y se presiona lo más pegado a la camilla que se puede, ahorita lo dejé un poco si es eso el nudo básico de escalada está montado no pasa nada si está montado aquí realmente por este tipo de cuerda necesitan tomar una foto que no se va a montar obviamente lo más pegado a la camilla que se pueda y ahí ya se podría levantar de manera vertical hay otras técnicas que la cuerda pasa por detrás pasa por estos pero esta es la más sencilla y eso lo enganchas ahí y sale tipo chorizo para arriba es que si te sacan de cueva o sea lo enganchan de allá y sale parado sale parado imagínate si está lleno de árboles no lo puedes levantar así ni a palos así 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 podríamos ocuparlo haciendo otra este de hecho eso nos decía que no puede o sea cuando estábamos monitoreándonos con los relámpagos nos decía que si lo podíamos mover a un lugar a un claro a un claro porque para ellos bajar la camilla en medio de los árboles no era opción de todas formas bajar la camilla en medio de los árboles no es opción realmente ni aunque sea de manera vertical no puede esto funciona en otras cosas porque porque es mucho riesgo que se vaya a enganchar en un árbol y tiras al helicóptero ok o sea en medio de los árboles no van a bajar a menos que haya un pequeño claro o sea sería muy complicado bajar en medio inclusive las actrices no bajan con la canastilla el bajo el solito bajo solo llevan la mesa sincronizado abrazan a la persona con la acción del árbol ese lo llevan lo sube y arriba ya le ponen la camilla o sea con este también o sea para tendríamos que sacar un claro pero no tan grande o sea podría ser entre los árboles uno de pequeño y ahí si podría bajar el rescatista depende mucho de la habilidad del rescatista y del piloto o sea hay pilotos muy experimentados hay unos en España que aterrizan incluso entre los árboles por el despegue por el despegue